Hola amigos, ya está disponible, el Aura Azul, completamente gratis. Para poder obtenerlo, entraremos a la experiencia, donde nos pide como misión, tener una victoria semanal, jugar por una hora, y unirnos a su grupo. Al finalizar, ya podremos reclamarlo. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a mi canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.